Muy buenas a todos amigos de Barça Hoy Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo del canal en el cual te adelantamos una gran noticia bomba para el mercado de fichajes del FC Barcelona Quédate hasta el final para conocer esta noticia tan importante para el futuro del Barça de Joan Laporta Déjate un like, suscríbete y comenta que te parece el vídeo ¡Vamos allá! La bomba informativa la lanzaban los compañeros de RAC1 Los medios catalanes, un medio muy relevante e importante en Cataluña en el cual el periodista Roger Saperas anunciaba que el objetivo número uno del FC Barcelona para este verano era el regreso y la vuelta de Neymar al FC Barcelona Esa es la noticia tan importante que adelanta este periodista y medio catalán tan importante y además aseguraba de que el brasileño está dispuesto a todo para volver a Barcelona y jugar junto a Leo Messi Ahí ha incluido una rebaja salarial importante para que el brasileño pueda jugar en el FC Barcelona la próxima campaña Decimos noticia de RAC1 El compañero Roger Saperas que lo asegura que el objetivo de la porta número uno es Neymar, el brasileño El regreso más cerca Además hay que comentar de que ya han habido contactos entre el Barça y el PSG entre Mateo Alemán y Leonardo y que esa primera reunión, esa primera respuesta que ha sido a nivel telefónico ha sido un rotundo no del PSG que se niega de momento a negociar con el Barça Hay que recordar que Neymar está pendiente de renovar su contrato con el PSG y por lo tanto esto no va a ser nada sencillo Se está hablando de que el fichaje de Neymar por el Barça podría ser efectivo pero realmente no va a ser nada fácil ya que tendría que pagar el Barcelona una cantidad inferior a la que ya hizo hace dos años es decir, 130 millones de euros más tres jugadores se puede quedar en unos 60-70 millones de euros más algún jugador en este caso suena Dembélé, suena el propio Griezmann incluso Todivo, el futbolista que actualmente está jugando en la liga francesa cedido por el Barcelona Esa es la noticia Neymar, según los medios catalanes más cerca de ser jugador del Barça Queremos saber vuestra opinión en Barça hoy ¿Te gustaría que jugara en el Barça? ¿Que volviera o no? Déjamelo en comentarios Déjate un like y suscríbete para conocer como siempre la última hora del FC Barcelona Barça ayer Barça hoy Barça siempre Barça 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 Barça